Muchas gracias, señor presidente, honorable cámara. Señor presidente, me parece que este proyecto de ley, que ha sido bastante consensuado con el ejecutivo y con el CERVEL, va en la línea correcta en el sentido de ser un jabón más en el perfeccionamiento de las herramientas que refuercen la democracia en Chile. La utilización de medios electrónicos para los efectos de las notificaciones pertinentes de dejando los otros medios de comunicación de madera de manera subsidiaria, si es que así lo manifiesta el elector, facilita las comunicaciones y transforma al CERVEL en una institución mucho más cercana a la gente y menos burocrática, además de bajar considerablemente el gasto fiscal en envíos de certificados. Por otro lado, la depuración del padrón mediante la eliminación de las personas de noventa años y más que ya no hayan renovado su cédula en los últimos once años es una medida eficiente para evitar que se mal utilicen los datos de estas personas para fraudes u otras malas prácticas en el ámbito electoral. La posibilidad de que las declaraciones de candidaturas y la afiliación a partidos en formación se puedan realizar por medios electrónicos. Son también mecanismos que facilitarán considerablemente los procedimientos. En resumidas cuentas, este proyecto viene a transformar tanto al CERVEL como a los procedimientos electorales en un sistema mucho más expedito, eficiente, y acorde a los nuevos tiempos. Apoyo, señor presidente, las modificaciones introducidas por el Senado. He dicho, señor presidente, muchas gracias.